Fuerza o argumentación Ciertamente existe un uso argumentativo de la fuerza, lo que pasa es que ante esta idea unos la elogian, otros la detestamos. Actualmente en Youtube hay un vocero que no se cansa en insistir con la siguiente idea. No basta con tener razón, hace falta poder para imponerla. Y ciertamente esto hasta será verdad y todo, lo que pasa es que no se trata de una verdad para panabolearse de ella. Además, ¿de qué poder estamos hablando? ¿De un poder imperialista, bélico, la fuerza bruta o el poder de la gente? Ante esto nosotros contestamos con Perelman en su tratado de argumentación en la página 106, viene a decirnos lo siguiente. El uso de la argumentación implica que se ha renunciado a recurrir únicamente a la fuerza, que se atribuye un valor a la adhesión del interlocutor, conseguida con ayuda de una persuasión razonada, que no solo lo trata como si fuera un objeto, sino que se apela a su libertad de pensamiento. El recurso de la argumentación supone el establecimiento de una comunidad de los espíritus que, mientras dura, excluye el empleo de la violencia. Y continúa citando a Dupré, que es el pionero en la escuela de Bruselas, luego vendría Perelman y actualmente Michel Meyer, que dice Dupré lo siguiente. Toda justificación ya es, por esencia, un acto moderador, un paso hacia una mayor comunión de las mentes. Todo esto nosotros lo sintetizamos en dos proposiciones. El uso de la argumentación implica abandonar el recurso de la fuerza, de momento. Y segunda proposición, el uso de la fuerza implica abandonar el uso de la argumentación. Y en conflictos concretos. Esto es así, realmente tenemos razón. Bueno, vamos a intentar refutarnos. Ante uno, ¿qué podríamos decirnos contra nosotros mismos? Ante uno, podríamos preguntarnos, ¿acaso no es posible construir una argumentación belicista, pro-guerra? Y ante dos, podríamos preguntarnos, ¿acaso no se puede argumentar tras la guerra? Primero hacemos la guerra y en el momento de hacer la paz, argumentamos las condiciones de la paz. Ante las dos cosas decimos que sí, que sí es posible, que sí como posibilidad, aunque dudamos como probabilidad. Ahora, ¿por qué? Vayamos a la primera. Nosotros hemos dicho que el uso de la argumentación implica que se ha renunciado a la fuerza de momento. Y nos hemos refutado diciéndonos que es posible hacer una argumentación que sea belicista. Pues claro que es posible. Lo que pasa es que los discursos pro-bericistas, ante un gran auditorio, ante la nación entera, más que argumentaciones, son persuasiones, apelan a los estados afectivos. Y en el contenido se cuelan a propósito muchas manipulaciones. Es un espacio idóneo para lo que ahora ya llaman algunos posverdad. Y claro que antes de una guerra hay argumentaciones, frías, razonadas incluso, y con muchos cálculos, pero no ante la gran nación. Son argumentaciones entre los más poderosos de la nación, sus pros y contras, argumentan, si tiene sentidos, si va a ser eficaz, eficiente, económicamente, para sus intereses, esa guerra. Claro que argumentan, pero a puesta cerrada. Y el segundo, nuestra proposición era que el uso de la fuerza implica, pues, renunciar a la argumentación en un conflicto determinado. Y nos hemos refutado nosotros mismos que podemos batallar y luego argumentar cómo dejamos de batallar. Hombre, en los casos históricos, claro que ha habido negociaciones para las condiciones de la paz. Pero entre un bando que está ganando, o ya casi ha ganado, y un bando que está perdido, o ya casi ha perdido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto no es una argumentación. Lo que pasa en estas situaciones es que el bando que está ganando, pues, prácticamente está imponiendo sus condiciones, sus intereses. Y el bando perdedor, pues, bastante tiene con intentar el poco margen de maniobra que tenga, pues, gestionarlo de la mejor manera posible. En resumen, no negamos la eficacia argumentativa de la fuerza. Lo que pasa que ante sus consecuencias negativas, nosotros alzamos la voz por la apología hacia la argumentación. Más vale la argumentación que fuerza. Esperemos.